Los clubes TED son una iniciativa, un proyecto de TEDxRíodelaPlata que propone a grupos de alumnos con sus docentes dentro de escuelas, instituciones educativas atravesar un proceso para desarrollar ideas, encontrar ideas a partir de pasiones, intereses particulares que tengan ellos y que podamos detectar en conjunto y a partir de desarrollar una idea, después aprender a comunicarla. En general, en el sistema educativo y en la educación en todos los niveles no está tan presente el tema de desarrollar ideas y de comunicarlas. Entonces, nosotros desde TEDxRíodelaPlata nos dedicamos a eso, creamos este proyecto para que en escuelas pueda pasar y pueda pasar cada vez más porque creemos que las ideas son de alguna manera la unidad básica del desarrollo y para que eso suceda es importante aprender a desarrollar y a comunicar ideas. Siempre con la cuestión de la tecnología, todo lo que tiene que ver con esta cuestión digital. Bueno, en realidad la tecnología juega un rol en todas las facetas de la vida y en el desarrollo siempre es un catalizador de un montón de ideas, de motivaciones. Para los chicos la tecnología en general siempre es una buena excusa para introducirse en el mundo de la innovación y para nosotros es una herramienta fundamental para el desarrollo de ideas y el desarrollo cognitivo. Entonces, la tecnología juega un rol siempre, en cualquier proceso, en cualquier proceso de aprendizaje y en este en particular juega un rol muy importante porque nos ayuda a conectarnos. ¿Solamente con chicos de secundaria o con primaria también? Estamos trabajando con chicos desde séptimo grado hasta el último año de la escuela secundaria. Eso quiere decir que en algunas provincias eso significa que es primaria y secundaria y en otras provincias solamente secundaria.